Justa victoria de gimnasia en un partido donde fue lo peor desde que ha estado Burgos, ya que Newells, hasta el gol de Singolani, después los disputó con actitud, hasta el gol de Singolani, fue un equipo sin ideas con la pelota y muy endeble en lo defensivo, que de no ser por su arquero Aguerre, hubiera estado sentenciado ya con un gol en contra antes de los primeros diez minutos. Evidentemente, más allá del esquema aprendido, Newells hoy no tuvo un pasapelotas en la mitad de la cancha con virtudes y defectos, lo que hace Pablo Pérez. Arriba extrañó muchísimo en esa primera etapa lo poco, lo mucho que hace Cristaldo, el Churri Cristaldo, y quedó como un equipo expuesto, con una fuerza que jugó de menor a mayor y después se terminó asentando, sentando Calcaterra mostrándose lento, lo mejor que era del equipo de Burgos, los laterales volantes pasaron casi desapercibidos, casi desapercibidos, en donde arriba el partido del Loquillo Rodríguez, uno pareciera, pero otra vez vas a hablar mal del jugador, que ya no hay algo que lo sostenga, ni siquiera la cuestión física de correr, porque hoy pareció que estuvo rota la cuarta y la quinta velocidad de la caja de cambios. Fue siempre al trote, no agredió geografía, esperó ir a la pelota después que partían los pases, y Maxi Rodríguez, como figura histórica de referencia, demasiado tiempo de ejecución, le costó dar los pases a tempo, los pocos ataques de Newells, en una primera etapa donde solo estaban las corridas de sordo. El primer tiempo del equipo de Burgos fue paupérrimo, horrible, pero no cuando uno a veces puede decir, yo le digo, este es el Newells del overall, no pidan frac, no, no, no. Newells estuvo desnudo, Newells estuvo con un yorcito, ni overall ni frac, porque no es que no solo no jugó con la pelota, frente a este gimnasia que tiene más intenciones que capacidades, sino que también defendió mal. De hecho, el rival tuvo tres situaciones de gol en el primer tiempo, de hecho le marcaron dos goles, y Aguerre tapó tres, y se perdieron otros dos en centros. O sea que estamos hablando de siete situaciones de gol en contra. Horripilante, el equipo no jugó, ya no se trata de fútbol lindo o feo, lo del primer tiempo fue muy malo, lo del primer tiempo fue un montón de nada. En la segunda etapa, ya cuando estaba promediando el minuto cinco, dije, en diez minutos a este equipo se le tienen que venir cambios, Maxi Rodríguez, Alexis Rodríguez, Cachabue, Calcaterra, eran candidatos a salir. Antes de que se produzcan los cambios, a los ocho minutos, en una corrida, en la menos clara, Carbonero, penetra el área como buen izquierdo, ya había tenido un mano a mano, recordemos, a los ocho del primer tiempo que Aguerre le ataja con el pie, a los cuatro minutos del primer tiempo, Aguerre le había atajado Ramírez, y llega Carbonero donde le sale Aguerre y el defensor llega a cerrar, que es Nadalín, pero se trastabilla, se cae de panza, como que levanta los dos, levanta los dos pies, le pegan el taco y eso pasa por encima de la pierna del defensor Nadalín que cerraba y fue uno a cero. Era completamente justo, hasta ahí había existido un solo equipo en la cancha. Insisto, lo de Newells fue un montón de nada, un vacío, esto ya no es de fútbol utilitario, defensivo, de Castelio o de Caruso. No, porque eso lo dijimos cuando el equipo se mostró firme atrás, se mostró peleador, se mostró sin fisuras y que si le habían llegado, no es que no le lleguen, era por virtudes del rival. Hoy, evidentemente, si hablamos de ausencia, la de Julián Fernández también, el equipo pierde el invicto jugando muy poco y cuando le marcan el segundo gol con otro de los de alto rendimiento en este partido está Carbonero, Weygan, fue impresionante lo que corrió y lo que jugó Weygan, el hombre de Boca, que creo que está préstamo aquí en gimnasia, mete una jugada fantástica, desnuda, el cierre de Cabral expone a un lema que va de costado llegando tarde como si hubiera treinta años de diferencia entre un jugador y el otro, el centro hacia atrás y Pérez García pone el dos a cero que era justo. El partido ahí, Newells, lo tenía lejísimo. Hace los cambios Burgos, el ingreso de Singolani, el ingreso de Escoco, luego entran Aguirre y Llano y Singolani, en un ratito demostró que rindió en este partido mucho más que Alexi Rodríguez, una pelota puesta en profundidad. Si no me falla la memoria, creo que por esforza Singolani mete la carrera de fine de manual, una corrida burruchanesca, si me permiten, todos aquellos que hayan podido disfrutar el placer de ser campeón del mundo en la década del ochenta, muy privado para estas nuevas generaciones luego de la generación plateada de todos los segundos puestos, y Newells ahí quedó más cerca del resultado que del juego, pero tuvo el partido a un gol. Gimnasia desperdició un par de contraataques, en realidad Gimnasia estuvo más cerca del tercero que Newells del segundo, y sobre, hasta el final, apelando a una pelota perdida desde la actitud, pero el partido tuvo un justo ganador. El resumen, insisto, una actuación para un rojo grande como una casa, el equipo no fue ni chicha ni limonada, su juego fue realmente rudimentario, paupérrimo, un montón de nada, gris de ausencia, ya no sé más cómo definirlo, porque Newells ni atacó ni defendió, extrañó muchísimo, como les decía, Pablo Pérez, a Cristaldo, y también sufrió los rendimientos de Alexi, de Maxi Rodríguez, muy poco vuelo para el aviador Cachabue hoy, que no llegó prácticamente nunca, Negri un poquitito más, pero tampoco pudo desequilibrar, y los de abajo, donde quiero rescatar que el mejor de la defensa fue Nadalín en el primer tiempo haciendo cierres, pero después, realmente, carbonero en cada pique, parecía, bueno, me están haciendo bullying, es cuando decir, bueno, el mal me lo tengo que comer todo yo, y Nadalín también va a terminar en el aplazo. Un partido como para que Burgos saque conclusiones de todo lo que no hay que hacer, donde Newells hizo casi todo mal, no se mostró competitivo, lo único positivo es que ante las ausencias, luego de muchos, mucho tiempo, donde en este tipo de partidos uno podía observar jugadores comprados en una feria, en el conurbano bonaerense, con marcas falsificadas, al menos, el ingreso de Aguirre y Singolani marcaron una luz de esperanza, ya que los pibes pudieron aplicar sobre la cancha una peligrosidad, lo mismo podríamos decir de sordo en el primer tiempo, que no mostraron los otros. Pero Newells perdió bien porque el primer tiempo jugó muy mal y el segundo con lo que hizo después del gol de Singolani jugó regular. En las matemáticas del fútbol, mal más regular a mí me da malo. Por eso Newells perdió. Más allá de la cuestión lúdica y de no tener al arquero figura, lo hubiera perdido más feo, cosa que también hubiera sido justo. Si miramos este partido desde un atalaya del Lobo Platense debemos decir que Gimnasia no mereció sufrir hasta la última pelota, había hecho méritos suficientes para ganar un gol más. Peor partido de la era de Burgos, perdiendo también como central en la previa del Clásico, pero con un juego que realmente dejó muchísimo que desear. Creo que ya le dije que fue paupérrimo, ¿no? Ni chicha ni limonada. No fue la manta corta, que se tapa adelante y se tapa atrás y viceversa. Acá Newell's se quiso, insisto, un yorcito, ni Oberol ni Frac. Vamos a los puntajes, Alan Aguirre fue la figura clara de Newell's, lo tuvo en el empate sostenido y después lo metió en el partido cuando iba perdiendo uno a cero atajando una pelota providencial, sacó tres goles en el día de hoy, en el gol de Carbonero él va a cerrar, el otro la engancha con el taco, él estaba donde tenía que estar, mucho más no podía ser, un 7.50 para Aguirre que ha recuperado su nivel. En la línea de tres, rojo que te quiero rojo, Nadalín, que había jugado bien el primer tiempo haciendo los cierres tácticos, cubriendo la espalda de Lima, después del tembladeral de los primeros diez minutos, Nadalín cubrió a Cabral también, pero en el segundo tiempo lo sacó a bailar Carbonero, fue leña y leña para Carbonero, le metió Carbonero, así que termina cerrando con una plazo Nadalín un 3. Cristian Lema, Lema tiene que estarle agradecido a Burgos en los partidos anteriores porque el sistema cuando funciona lo protege a él. Cuando Lema se aleja, vamos a decir una cosa, jugando a la escondida, decíamos en Colón, Buenos Aires, acá le decían al pica pica, no sé cómo, pero si Lema se aleja de la piedra de la meta cinco metros, lo descubren siempre, piedra libre Lema, piedra libre, quedó expuesto con su andar paquidérmico lento, le costó ganar también en el área rival, porque antes decía bueno, Lema marca una peligrosidad en el área rival, tan solo un cabezazo en la jugada previa al segundo gol de gimnasia, un 2 para Lema. Jonathan Cabral deambuló entre lo malo y muy malo su rendimiento, un 2 también para él, no hay mucho más que explicar. Jerónimo Cachabue, un partido escondido, un partido acurrucado, un partido sin llegar, sin pesar, los laterales volantes tienen que, como ha jugado cuando ha jugado bien, pisar el área rival, llegar con peligrosidad, no se mostró nunca como ala de descarga, es cierto que no había pase, pero nunca pudo marcar la zona como corresponde, con su presencia, un 2, Calcaterra, lento, previsible y anunciado, Calcaterra, lento, previsible y anunciado, corrió muchísimo, terminó extenuado, un 3 para él, Esforza, que terminó, arrancó perdiendo las 4 primeras pelotas después del medio, fue el único que marcó, jugó con una amonestación sobre su cabeza también, pero en definitiva de la mitad de la cancha fue el único que terminó marcando presencia de menor a mayor, terminó redondeando un 4.50. Franco Negri, los 20, 25 minutos con el adicional finales, lo sacaron del aplazo, era un partido muy discreto de Negri, aportó pero hasta 3 cuartos, le faltó arrimarse hasta el área un 4 para él. Alexis Rodríguez, un partido donde trotó, ni siquiera pudo hacer pesar el desarrollo físico, peleadísimo con la pelota, hubo una jugada donde intenta movimientos muy poco ortodoxos para pararla, para poder salir jugando, cuando pusieron la pelota en el área más allá de que el alcance o no, partió siempre después del pase, no agredió la geografía, un 1.50 para Alexis Rodríguez, y Maxi Rodríguez, un juego donde cada vez que se encontró con la pelota, salvo en esa que le pegó pifiado frente al arco, fue de espaldas al arco, y tuvo una gran falta de velocidad de ejecución, cada vez que quiso dar un pase, hizo dos contenciones de más, acomodando la pelota, o lo marcaron, no pudo marcar peligrosidad, un 2 para Maxi Rodríguez, y Ramiro Sordo, en un primer tiempo donde no jugó nadie, él con sus corridas terminó marcando la diferencia, si bien la característica hay que decir que Sordo arranca con todo, y cuando llega al área, perdió volumen de juego, un 5 para él, los que ingresaron, Singolani, gol, un par de desbordes, jugó de delantero, creo que va mostrando cartas para conseguir una posibilidad, un 6 para él, con gol incluido, Nacho Escoco, se movió, no le quedó ninguna redonda, la que le quedó dentro del área, pateó, y se le pegó en la humanidad al rival, un 4 para Escoco, Brian Aguirre, desfachatado, lo había anunciado los primeros días de abril, Calvigioni, la Cobra, cubriendo a Newell, hay un pibe que la está rompiendo abajo, que en cualquier momento aparece en primera, Brian Aguirre, tiró un caño en la salida, metió un par de gambetas, casi desborda, consiguió un córner, para lo que veníamos viendo interesante, como promisorio, un 5 para él, y Llano no diferenció su juego mucho del de Cachabú, y nada más que le tocó jugar en la etapa donde Newell manejó un poco más la pelota, un 4 para él. El Monoburgos, no hay ninguna duda que su puntaje es un aplazo, su equipo hasta los 25 minutos del segundo tiempo no jugó absolutamente a nada, ni futbol horizontal, ni vertical en zona 1, ni en zona 2, ni en zona 3, no fue defensivo ni ofensivo, fue un equipo tirado en la cancha, después del gol de Singolani, la cuestión lúdica del resultado lo metió a partir de la actitud en la disputa del Cotejo. Estuvo bien con los cambios, estuvo mal en la formación inicial entonces. Un 3 para Burgos, aplazo, y el árbitro Silvio Truco un 4, perdonó a Marillas por los dos lados, fue sacando el partido, quería sacarlo como llegó al final, sin expulsados. Repasamos entonces los puntajes de Newells en esta derrota justa, en esta justa victoria de Gimnasia de Grima de la Plata en un partido donde hasta los 25 minutos del segundo tiempo no lo disputó, ni siquiera lo peleó, lo transcurrió, que es casi un pecado mortal en la religión pagana del fútbol. Después, en los últimos 25 y del descuento, al menos lo disputó. Alan Aguirre, 7.50, Facundo Nadalín, 3, Cristian Lema, 2, Jonathan Cabral, 2, Jerónimo Cachabue, 2, Calcaterra, 3, Esforza, 4.50, Negri, 4, Alexis Rodríguez, 1.50, Maxi Rodríguez, 2, Sordo, 5, Singolani, 6, Aguirre, 5, Escoco, 4, Llano, 4, El Mono Burgos, un 3, Silvio Truco, un 4, Newell perdió y no perdió más feo porque la figura fue su arquero que sacó 3 goles, Alan Aguirre con un 7.50. Hasta los 25 del segundo tiempo, insisto, Newells trancurrió el partido y jugó pésimo. Después, lo peleó con un poco de orgullo pero perdió con justicia. Alan Aguirre, 7.50, lo destacado de la lepra.